... Decidimos emprender reformas transformadoras para que el país crezca con fuerza y este crecimiento se vea reflejado en la economía familiar. Este día damos un paso decisivo hacia ese objetivo. La iniciativa de reforma hacendaria que envié hace unos minutos a la Cámara de Diputados trae muy buenas noticias para los mexicanos. En primer lugar, la reforma hacendaria es una reforma social. Con ella se propone reformar los artículos 4º y 123 de la Constitución para incluir el derecho a una pensión universal y a un seguro de desempleo para los trabajadores formales. En la reforma hacendaria se dará sustento financiero a la reforma educativa recién aprobada. Así, habrá más escuelas de tiempo completo donde los niños dedicarán más horas al estudio, deporte, actividades de esparcimiento y culturales. Además, se ampliará la inversión en ciencia, tecnología e innovación que son áreas determinantes para que seguir creciendo en el futuro. Adicionalmente, incluye medidas de apoyo a la vivienda, a la construcción, mayores recursos para la banca de desarrollo, así como para incrementar el consumo e inversión del sector privado. La reforma hacendaria es una reforma integral que permitirá establecer un sistema justo, simple y transparente. Además de no aplicar el IVA en alimentos y medicinas, también he propuesto que no se incremente la tasa de este impuesto y se mantenga en 16%. La reforma hacendaria es una reforma justa porque es altamente progresiva. Es decir, pagarán más los que más ganen. La reforma propone desaparecer el impuesto empresarial a tasa única, mejor conocido como el YETU, así como el impuesto a los depósitos en efectivo, conocido como el impuesto IDE. Se trata de un verdadero cambio de paradigma. Al crearse nuevas reglas, se inducirá a las empresas y a los trabajadores a incorporarse al sector formal. Para ello, se establece un régimen de incorporación fiscal para nuevos emprendedores o para los negocios informales que decidan regularizarse, en el que inicialmente no pagarán impuestos en su incorporación al sistema y sus obligaciones sólo habrán de incrementarse de manera gradual. Mientras tanto, sus trabajadores, y esta es la prestación que tendrán en este incentivo para incorporarse a la formalidad, sus trabajadores contarán con los beneficios del IMSS, con un subsidio en el pago de sus cuotas, gozarán de la protección del nuevo seguro de desempleo y además tendrán acceso al crédito para la vivienda. La reforma hacendaria es también una reforma que fortalece a petróleos mexicanos. Con ella, Pemex tendrá un nuevo, o se propone, tenga un nuevo régimen fiscal, como el de cualquier otra empresa petrolera del mundo, lo que le permitirá hacer mayores inversiones en favor del desarrollo nacional. Con la reforma hacendaria, México crecerá más, será más justo y abrirá mayores oportunidades para que cada persona pueda escribir su propia historia de éxito. La reforma hacendaria es por México y por cada uno de los mexicanos. Muchísimas gracias.